Desde el corazón de América, para todos mis hermanos de Bolívar y Bolívar, para la iglesia de San Salvador, la iglesia pentecostal nacional de Chiacol, para el pastor Eduardo y Ángela, que Dios les bendiga grandemente, nos gozamos con Cristo Jesús, cantando así. A la Pachaya Tamar, te invitaré con guanje, cantando así. A la Pachaya Tamar, te invitaré con guanje, para la Pachaya Tamar, te invitaré con guanje, para la Pachaya Tamar, te invitaré con guanje. A la Pachaya Tamar, te invitaré con guanje, Para la Pachaya Tamar, te invitaré con guanje, Año y pejor y huasis, por rica luz piscación. Año y pejor y huasis, por rica luz piscación. Año y manseñor Jesús, en vida rico antes. Año y manseñor Jesús, en vida rico antes. Luz, luz, eterno. Luz, luz, eterno. Luz, luz, eterno. Luz, luz, eterno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!